Viejo, ya que andamos entramos echarnos para ir a una rola Una rola de las que no pasan de moda, de las chingonas viejo De esta sierra a la otra sierra con la 614 Toloro Y arriba Chihuahua viejo De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis amores que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí No más de mi china, más de un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a subir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedarse nos murieron y mi novia se casó Que nos fuimos viejo De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Y en mi madre que me dejó Y en mi madre me dejó Y en mi madre me dejé Que me vine y los dejé Y en mi madre me dejé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Gracias por ver el video